El candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, visitó este jueves elegido Los Cristales, del municipio de Jiménez, como parte de sus actividades de cierre de campaña en la región norte del estado. Por eso hay que ir a votar todos y convencer a la gente. Si todos hacemos lo correcto el 4 de junio y votamos por el cambio con el tigre, vamos a cambiar Coahuila. Por eso les pido un día, el 4 de junio, para recuperar seis años de libertad. Por la tarde visitó a Coahuila y posteriormente Piedras Negras, con lo que concluyó las actividades proselitistas. Asimismo, anunció que este viernes tendrá el cierre de campaña de la región carbonífera en Musquis y el sábado en Monclova. Para Telezócalo, Diana Martínez.